Música Muchas gracias Javier y vamos a pasar a la última perspectiva que veremos hoy que antes hemos mencionado mucho las nuevas skills o las nuevas capacidades que tenemos que ganar todos y en todos nuestros equipos y ahora Javier Quero, director de ComunicarseOnline.com nos va a hacer una presentación al respecto con título Insatisfecho por las reuniones en remoto, claves para comunicarnos con éxito Javier Gracias Juan, gracias a todos, gracias a la Universidad de Navarro por invitarme a este libro, a esta presentación El libro blanco del teletrabajo, son muchos los datos que se han dado yo me quedo con dos, un futuro híbrido es decir, en el que vamos a combinar la presencial y el remoto y además que no va a ser una cuestión ya de oferta sino de demanda de los clientes es decir, vamos a tener reuniones presenciales sí, pero vamos a tener que seguir comunicándonos en remoto con los equipos, con los clientes y para poder hacerlo con efectividad tenemos que ser capaces de generar empatía confianza y seguridad a través de un micro de una pantalla y de una cámara quizás sea complicado pero se puede conseguir y me gustaría empezar con un par de datos hay un estudio de Intercel que dice que el 82% de los asistentes a una reunión en remoto en realidad están haciendo otras cosas mientras asisten a la reunión están revisando el WhatsApp están mirando el email están repasando sus redes sociales es decir, están pero no están conectados como deberían y hay otro dato que responde a la regla Meravian la regla Meravian cuyo autor es un psicólogo Albert Meravian que intentó evaluar qué porcentaje de las capacidades de lenguaje intervenían a la hora de emitir ese mensaje a nuestro interlocutor y llegó a la conclusión ese estudio de que el 38% solo el 38% de ese mensaje era el mensaje en sí que el 7% era la voz con la que se emitía el mensaje y que ojo el 55% correspondía al lenguaje no verbal es decir a la gestualidad a la manera de mirar al otro y además en sentido bidireccional porque esto es un toma y daca dado que esta ponencia breve va sobre gestualidad y sobre las skills y sobre cómo transmitir emoción dado que no comparto ya espacio con nadie ni micrófono me van a permitir retirarme la mascarilla porque difícilmente voy a ser capaz de transmitirles empatía confianza y seguridad a través de la pantalla si además tengo la mascarilla y luego me la vuelvo a poner bien se puede conseguir como decíamos atravesar ese territorio hostil micrófono pantalla sí los que hemos trabajado en teatro hemos tenido un problema cuando nos han pasado a televisión tú estás en un teatro y en un escenario tú dices cualquier cosa y tienes un feedback inmediato por parte del público hay risas aplausos abucheos sin embargo de repente te pasan a un plató de televisión que es una sala inhóspita de ladrillo solo vacía con unos técnicos unos cámaras que no te prestan la más mínima atención porque están evidentemente a sus cosas y a pesar de eso tú tienes que ser capaz de transmitir lo mismo que transmites en un escenario con el público delante bien pues esa experiencia llevada ahora al campo de ese entorno digital de las empresas es de las que me gustaría hablarles digamos que para ser capaces de comunicar con empatía confianza y seguridad a través de la pantalla hay dos grandes campos uno es el formal el otro el emocional y dentro del formal cuatro aspectos básicos ambientación audio iluminación y encuadre hablamos de la ambientación porque también está probado que los primeros minutos de cualquier videocall a lo que los dedicamos es a ver qué tiene el otro detrás de sí y es algo instintivo no es que tengamos una naturaleza cotilla no no es nuestro cerebro funciona así esto debemos cuidarlo por una razón porque si tenemos detrás una librería van a intentar leer los títulos de los libros que tenemos si tenemos títulos van a intentar saber de qué son los títulos si por el contrario optamos por difuminar la imagen para disimular dónde estamos que es algo que hace mucha gente cuidado con esto la tecnología no está suficientemente bien desarrollada lo estará algún día pero ahora dependiendo del movimiento de nuestro interlocutor o del nuestro si empleamos este sistema habrá momentos en los que se nos borre media cara a mí me ha pasado literalmente de estar con gente a la que se le borra media cara una mano a partir de ese momento yo desconecto yo ya no estoy pendiente de lo que me está diciendo el otro estoy pendiente de cuando llegue el momento en el que le vuelva a desaparecer la cara de la pantalla con lo cual no estoy consiguiendo mandar mi mensaje hay quien opta sin embargo por imágenes fijas artificiales una oficina vacía sin vida hombre cuando estamos intentando transmitir naturalidad y trasladar el presencial a un remoto creando un entorno de confort pues no parece la fórmula más adecuada ya que sabemos que se fijan en lo que tenemos detrás aprovechémoslo a nuestro favor si yo tengo una reunión con un cliente y sé que compartimos una afición común y estoy en el despacho de mi casa no me cuesta nada tener un elemento de esa afición común que tenemos detrás simplemente eso en su subconsciente va a hacer que conectemos si estoy en mi empresa he visto empresas que tienen locutorios para hacer videocalls que parecen auténticas salas de interrogatorio de la policía caramba aprovechemos hagamos marca pongamos el nombre de nuestra empresa detrás ya estamos transmitiendo algo es decir aprovechemos el conocimiento que tenemos de que están mirando lo que hay detrás audio principales enemigos en el audio los cortes por lo más la señal hay que garantizar una buena señal la distorsión de la voz y luego el eco ¿por qué se produce el eco? es algo tan sencillo como que se suele utilizar el micrófono del dispositivo que estemos empleando el portátil el ordenador el iPad ¿qué sucede? que el micro tiene que estar lo más cerca de la boca posible porque si no nosotros no oímos como nos oye el otro pero para que ustedes se hagan una idea el sonido cambia de como está ahora a como me están escuchando ahora mismo los que están siguiendo esta videocall desde sus casas esto es lo que sus oficinas esto es lo que están percibiendo porque estamos usando el micro del ordenador me lo vuelvo a poner porque si no va a ser complicado que me sigan imaginen una reunión en la que tengan que seguir ese audio tan deficiente como el que acaban de escuchar durante un rato largo solución auriculares con cascos lo más desapercibidas posibles hay quien se pone también unos cascos con un micrófono parece un controlador aéreo no nos da una sensación de naturalidad y por lo tanto no es nada aconsejable iluminación fundamental fundamental iluminación no es que haya luz en la sala iluminación es que no haya sombras en nuestra cara todos habremos hecho esa broma a oscura de ponernos una linterna debajo de la barbilla y proyectar una imagen de terror bueno pues cuando tenemos un foco de luz nada más en un lado vamos a proyectar sombras eso va a hacer que nuestro gesto cambie y por lo tanto se va a modificar nuestra expresión y por lo tanto se va a modificar nuestro estado de ánimo y podemos dar la imagen al otro de que estamos enfadados de que estamos tristes de que estamos enfermos los cánones dicen que hay tres puntos de luz fundamentales luz cenital la que tenemos en el techo y una a cada lado de la pantalla del dispositivo en ángulo de 45 grados con respecto a nuestro rostro hay quien esto se hace con dos flexos del Ikea tampoco hay que volverse loco hay quien opta por el aro de leds que es una fórmula fantástica también pero el caso es que no proyecte sombras y que no nos saca brillos repito cuando estamos gesticulando una sonrisa amable con una mala iluminación puede ser una sonrisa terrorífica maquiavélica en serio tomemos en serio esto y ahora vamos a ver unos ejemplos y por último dentro de esos aspectos formales el encuadre el encuadre el encuadre ha de ser un plano medio cámaras demasiado cercanas intimidan al otro plano medio esternón a la altura de la parte de abajo de la cámara la parte superior de la cabeza que coincida con la parte superior de la pantalla bien y algo importante la cámara de nuestro dispositivo del portátil son los ojos de nuestro interlocutor si yo me estoy dirigiendo a usted que me está viendo pero en realidad estoy mirando para allá e intento conectar con usted y hablar con usted y que me entienda y hacerle a usted que yo le estoy haciendo caso me va a costar mucho conseguirlo ¿por qué? porque no le estoy mirando a los ojos como suelo hacer en un encuentro presencial y otro problema portátil por debajo de la cara ¿qué sucede? que damos un contrapicado la pantalla está inclinada hay techo y sobre todo yo aparezco sobre usted en una posición de superioridad e intimidación ¿cómo se resuelve esto? les voy a recomendar cinco libros no hay que leérselos basta con apilarlos poner encima el dispositivo de manera que esa cámara quede a la altura de nuestros ojos 45 grados entre pantalla y teclado plano medio y tendré un encuadre perfecto les hablaba de un ejemplo que vamos a ver ahora esta foto se publicó en todos los medios y corresponde a una reunión que mantuvieron responsables del Ministerio de Sanidad con una serie de representantes del mundo del fútbol a simple vista y sin que yo les dijera nada de esto ustedes pueden identificar fácilmente quienes forman parte de un mismo equipo quienes están bien iluminados quienes están con un correcto encuadre el audio no lo pueden ver porque evidentemente es una foto pero fíjense como en esa ambientación han conseguido un contexto homogéneo que esa es otra cuando hay dos miembros de un mismo equipo con ambientaciones muy diferentes aquí están dando una cohesión entre los dos elementos alusivos simbólicos tonos neutros amables etcétera a la derecha por contrario en la parte superior tenemos la imagen misma de la desolación sala completamente vacía sillas vacías sala enorme y un señor sentado con la cabeza agacha que ni siquiera mira a cámara y cuando llegamos al mundo fútbol que es el de abajo tenemos todos los ejemplos de lo que hemos dicho antes en la foto número uno por ejemplo pues esa cámara demasiado baja proyecta techo con lo cual no nos vale ven que el corte está un poquito por debajo de la barbilla no nos vale mucho peor todavía la número dos con esa imagen de intimidación de la que hablábamos porque además tiene hundida la cabeza en los hombros fíjense donde está la línea de los hombros que es esa línea horizontal roja y donde está en la número tres la verde que es como debería estar la cabeza encima de los hombros no en medio y por supuesto la línea vertical amarilla que marca la diferencia de sombras y de luz ¿por qué? porque tiene una fuente de luz natural una ventana en la derecha que lo que hace es proyectar sombras sobre la mitad de su rostro ¿somos capaces de transmitir empatía confianza y seguridad con esa imagen? no ojo esa imagen la hemos tenido nosotros muchas veces en nuestras video calls y el que no lo admita no está diciendo la verdad la tres digamos que de todas es la que más se salva tiene un poquito de aire por ponerle una pega fondo neutro amable iluminación correcta y en la cuatro el peor de los peores el contraluz fuente de iluminación a nuestras espaldas rostro absolutamente oscuro de manera que ahí no se sabe si es Piqué Mbappé o Dembélé es el ejemplo de lo que estábamos hablando todas estas cuestiones entran dentro del aspecto formal vale y luego están después de montar ese escenario físico el escenario emocional para acabar de crear nuestro escenario de confort decía Cosimo que esa que fue de los pioneros a la hora de acuñar el término de venta híbrida aplicada ahora estos tiempos que liderar un equipo en remoto generar confianza a clientes y prospects en remoto es lo más difícil y para lograrlo hay que trabajar tus habilidades de inteligencia emocional y social bueno pues en comunicarse online lo que hemos hecho ha sido precisamente unirnos una serie de profesionales de televisión del medio audiovisual para aplicar esos conocimientos y esa experiencia al nuevo entorno digital de las empresas y poder formar a empleados y directivos que nos hemos encontrado antes lo decía José Luis Risco que nos hemos encontrado frustrados que nos hemos encontrado muy insatisfechos porque ven que no son capaces de traspasar esa barrera ese territorio hostil de la cámara para hacerlo los objetivos decíamos empatía confianza y seguridad cómo se consiguen a través de una serie de herramientas el lenguaje no verbal la escucha activa la comunicación asertiva es muy importante que el otro se sienta escuchado por eso debemos mirarle a los ojos como decíamos antes que es el objetivo de la cámara por eso debemos asentir para que sepa que estamos entendiéndole asentir no quiere decir estar de acuerdo quiere decir que te estoy entendiendo y ahora cuando me toque ya diré yo mi parte esa esa inteligencia emocional puesta al servicio de esa cámara y como a través de unas técnicas unas técnicas de actitud de ritmo que esa es otra es decir hay que tener un guión claro pero también hay que saberlo ir administrando con las pausas con el ritmo reuniones lo más cortas posibles recordemos si estamos en territorio hostil cuanto antes nos vayamos de allí mejor por lo tanto hay que sintetizar los mensajes hacer ideas fuerza mensajes de impacto 3-4 que es con lo que se va a quedar nuestro interlocutor para lanzarlos en el momento adecuado dinamización de las reuniones tanto reuniones con clientes con prospect como de equipo quien no ha asistido a una reunión en la que siempre hay un convidado de piedra que le presentan al principio y al final le dicen José Luis hasta luego y no ha hablado en toda la reunión bien esto no lo podemos hacer así los meeting leaders los jefes de equipo que ahora tienen esta nueva sala virtual de reuniones se tienen que convertir de alguna manera en coaches tienen que dinamizar esa reunión tienen que hacer un reparto de roles tienen que importantísimo el watching this for me que todo el mundo sepa que hay algo de interés para él en esa reunión que todo el mundo tenga algo que hacer mantener el pulso de la energía para frasear al otro resetear la reunión cada cierto tiempo hasta aquí todo claro alguna pregunta lo que has querido decir es esto es aquello mantener el feedback vivo eso es la implicación participativa y en qué campos es aplicable esto pues en todas las reuniones en remoto equipos clientes prospects webinars webcasts eventos etcétera 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 miren para terminar voy a ponerles una imagen de un coche este este es el coche que se compró mi amigo Mario López el verano del año pasado dicen que es el coche más seguro del mundo cuatro estrellas en el test Euroncap las mejores medidas de seguridad las más avanzadas tecnologías en seguridad activa pasiva para el piloto para el ocupante bueno y para celebrar que se lo había comprado pues nada más sacarlo del concesionario se quiso hacer un viaje a Santander no había recorrido un kilómetro desde el concesionario cuando se estampó el coche siniestro total Mario 15 días al hospital y nadie entendía nada que ha podido fallar el coche más seguro del mundo las medidas tecnológicas más innovadoras pues falló un detalle que Mario no sabía conducir podemos tener la mejor tecnología del mundo pero si falla el factor humano si no sabemos transmitir emociones si no sabemos utilizar la inteligencia emocional a través de esa nueva tecnología no va a servir de nada ahí es donde creo desde mi modesta opinión que tenemos que formarnos que tenemos que ir reciclando cada día que tenemos que adaptarnos porque el futuro hemos dicho es híbrido vamos a seguir teniendo reuniones en remoto nos las van a demandar los clientes nos las van a demandar las circunstancias cuando estemos en presencia fantástico pero cuando estemos en remoto tenemos que estar preparados muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio